¿Qué dice señora? ¿Cómo le va señor? Aquí estamos para empezar la Santa Misa, ya se viene la Misa, ya nos estamos preparando para la Misa. En este viernes que vamos a dedicar a Jesucristo, a su Santa Cruz y al Sagrado Corazón, ya que estamos en tiempo de lo que reconocemos como el tiempo ordinario. Ahí vamos preparando el corazón, vamos pidiéndole a Dios que nos vaya iluminando, fortaleciendo, pedimos por todas las personas. Ya está ahí, estamos poniendo todos los días algo de mamantula, hoy día 2, estamos poniendo para que conozcas un poquito más de ella, de la primera santa argentina, ¿no? El primer santo varón argentino, ya lo tenemos, que es San Héctor Valdivieso, ahora desde la parte de mujer va a ser la primera santa, ¿sí? Así que vamos viendo para que vayas conociendo. Obviamente que está el librito que he editado hace poco con la editorial Santa María sobre mamantula, así que ahí también lo podés conocer más a través de ese librito. Muy bien, vamos pidiéndole a Dios que nos vaya preparando el corazón. Pedimos también por todas las personas que están enfermas, por los que están solos, por los que están tristes, angustiados. Pedimos a Dios también por tanta gente que necesita de nuestra compañía, de nuestra adoración. Le pedimos también a Jesús que nos ayude a seguir adelante en todo el transcurso de este caminar. Le damos gracias también por su presencia, por su bondad, por su misericordia. Vamos preparando el corazón. Le pedimos a Él que nos acompañe, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos llene de su bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida etapa. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos nos siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le gustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan. Me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey, diciendo, este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a sus caballerías. Ellos correrán delante de su cargo. Los empleará como jefes de mil y de cincuenta hombres. Les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras, panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y orivares, para dárselos a sus servidores. Les exigirá el diezmo de las sembrado a las viñas, para entregárselo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará a sus mejores esclavos, sus huelles y sus asmos, para emplearlos en su propio trabajo. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió, no, habrá un rey sobre nosotros. Y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros y combatirá con nuestro combate. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió en presencia del Señor. El Señor dijo a Samuel, escúchalos y dale su rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantaré eternamente, tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente, tu misericordia, Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente, tu misericordia, Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Si el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro rey. Cantaré eternamente, tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, Aleluya, y Dios ha visitado a su pueblo, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaban en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Y Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándole entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a Él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba. Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior. ¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaba así, les dijo. ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico. Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Hoy quiero hablarte de algo tan hermoso como es la amistad. La amistad, estoy seguro que es algo que completa tu vida, ayuda a tu vida y es un elemento fortaleciente de tu vida. Vamos a ver cinco puntos para discernir una buena amistad de una mala amistad. Y el primer punto es saber estar. Un verdadero amigo sabe estar. No sabe solucionar posiblemente, pero sabe estar. Porque la verdadera amistad es que cuando vos estás paralítico, porque en la vida todos pasamos una cierta parálisis, todos en la vida pasamos algún momento, circunstancia o situación en donde nos sentimos quietos, donde nos sentimos que avanzamos, donde no sentimos que vamos caminando en la vida, nos sentimos que somos dependientes de, como que estamos atados de manos y de pie, como que no puedo encontrarle una solución a mi vida, una relación a mi vida o un caminar a mi vida. Mira, cuando estoy así, queriendo poder descansar en el amigo, en ese amigo que sabe estar. Vuelvo a repetir, hay personas que van a estar en tu vida, que capaz que no tienen la palabra de consuelo, capaz que no tienen el elemento que pueda ayudarte, pero están. Hay veces que hasta a mí me toca decirte, mirá, no tengo la solución para darte, no tengo las palabras de toque para darte, pero estoy. Contá conmigo. Estoy. Es como la mamá. Cuando el chico tiene miedo, cuando no puede dormirse, la mamá ya no le dice nada. Se queda ahí. Está. O el papá. Está. No sé si te voy a resolver el problema, no sé si te va a pasar el miedo, pero estoy. Es como esa mamá o ese papá que está ahí en la terapia, acompañando a su hijo, a su bebé, o esa esposa, o ese esposo, o ese hijo, o esa hija que acompaña a su papá. No tiene la solución, pero está. Segundo. El segundo punto dice, lo llevaron. Porque el segundo elemento de una verdadera amistad es que no se convierte en una amistad exclusiva ni excluyente. Hay personas que vamos a encontrar en la vida como que nos excluyen de otros y hasta nos hacen exclusivos y excluyentes. Porque hasta incluso hay amistades posesivas, obsesivas, celosas. Y dicen, ah, si te juntás con Pepito no te juntás más conmigo. Dejas de ser mi amigo. No. La verdadera amistad comparte con otros. Tus amigos son mis amigos. Qué lindo el poder vivirlo así. Una verdadera amistad sabe compartir con el otro. No genera celos. Y es uno de los puntos. Porque cuando la amistad se empieza a hacer enfermiza, cuando comienza a enfermarnos todas estas situaciones, entonces ahí nos destruimos. Nos autogolpeamos. Nos autodestruimos. Y de ahí viene un tercer elemento. Y el tercer punto de esta cuestión de una verdadera amistad es que te llevan a Jesús. Claro, no siempre vamos a tener la solución de todo. Pero te llevan a Jesús. Que es el que puede resolverte la vida. El que puede animarte a vivir. El que puede ayudarte a hacer en la vida. El que te entusiasma para que puedas vivir la vida y hacer de tu vida y la vida de los demás. Ese hacer ayuda, motiva, ingenia. Por eso la verdadera amistad te lleva al encuentro de Jesús. El cuarto punto es que un verdadero amigo se alegra por tu bien. Cuando te ve bien, se alegra, se contenta. Y sabe que si estás vos feliz, él está feliz o ella está feliz. Una persona que tiene la amistad con vos realmente se va a alegrar por tu bien. Y no se va a decir de una manera egoísta, egocéntrica, narcisista, soberbia. Decir, ah, está mejor que yo, qué desgraciado. Y no se acuerda de mí, que yo le he ayudado, yo le he ayudado. No, no, no. Se alegra por tu bien. Y la quinta y última característica no le pide que le devuelva nada. El verdadero amigo no te está sacando en cara todo lo que hace por vos. Al contrario, si te ve bien, se alegra, se entusiasma, vive la vida. Mira, ¿estás viviendo una buena amistad o una mala amistad? ¿Están estos cinco puntos en la amistad que llevas, que vivís o no? Vamos a pedirle a Jesús, otra vez también de Mama Antula, la futura santa argentina, que nos ayude en todo esto. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor les sirva de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y etano. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que los beneficios que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios el Universo. Dios, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mija. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar apasionada. Amo la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida no sirva para la vida eterna. Alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salta, sangre de Cristo embriada, agua del costado de Cristo larga, pasión de Cristo conforta. Oh, buen Jesús, hoy dentro de tus llagas se esconde, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defierto. En la hora de mi muerte llamo y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los cielos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz, que no tiene fin, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Por esto, Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte como una vida santa, por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos un ave María, nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día. Hasta el cielo no paramos. Segundo día que estamos haciendo de la no sé si novena, el mes de mamantula que se está viniendo la canonización. Así que para que conozcas un poco más de la vida de ella, todos los días estoy mandando un pequeño videíto, pero todo lo podés encontrar en el devocionario de mamantula que ya está publicado Editorial Santa María. Puedes buscarlo ahí en Editorial Santa María y ahí te aparece todo. Chao. Nos vemos. Chao. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.